Ote Geeks, al momento Si al, la serie de Agatha Coveno de Chaos iniciará grabaciones la próxima semana Mor, la actriz Courtney Cook podría aparecer en Wonder Man de Marvel Studios, todavía en un papel desconocido El actor Ryan Reynolds quiere que aparezcan los cuatro fantásticos del 2005 en la tercera película de Deadpool Esto como ejemplo de que conectarían con el universo, así como aparecieron Toby y Andrew en la película The No Way Home Todo parece indicar que el actor Drew Locke podría interpretar al joven Wiccan en la serie de Agatha Coveno de Chaos 10. El jueves 10 de noviembre, la actriz mexicana Angélica Valle recibe su estrella de la fama en Hollywood Felicidades a la actriz, porque es una de las mexicanas más reconocidas en los últimos años Mor, la actriz Brice Dallas Howard podría aparecer en la serie de Disney Plus de la película La Montaña Embrujada Rumor, varios insiders aseguran que podríamos tener una nueva película de Bo Esponja en el año 2025 Todavía se desconoce su nombre y la trama De manera oficial, las películas de Black Adam y Wakanda Forever no se estrenarían en China Esto porque tienen problemas LGTB o problemas discriminatorios El actor Zack Snyder menciona que no ha tenido contacto con DC para futuros proyectos Y una posible Justice League Dock Podríamos tener a la esposa de Nick Fury en la serie de Secret Invasion Esta sería la primera vez que la veríamos en pantalla grande Estas fueron las Naughty Geeks al momento Comenta cual fue tu favorita y nos vemos en un próximo video Bye ¡Gracias! 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 Gracias.